Porque nos conviene dialogar, porque lo mejor que podamos hacer por nuestra ciudad es llegar a acuerdos, a consensos, más allá de la posición que cada uno tiene, que cada uno defiende ideas, por supuesto, eso no está mal. Pero digo, tenemos esa vocación de diálogo, de consenso, y en este nuevo tiempo que se inicia, en esta nueva era que se inicia en nuestra ciudad, esa va a ser nuestra vocación. Y te digo más, esto ya trasciende a Concordia, creo que las sociedades que tengan éxito van a ser aquellas en las cuales sus actores, sus ciudadanos entiendan que para salir adelante hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consensos, que no es una buena idea estar peleándonos todo el tiempo, agrediéndonos. Por supuesto que uno tiene que defender su idea, pero con altura, con nivel, y los dirigentes políticos tenemos que marcar esa línea, tenemos que marcar el ejemplo. Entonces eso es el tiempo que se inicia en nuestra ciudad y es lo que yo voy a pregonar y que voy a sostener con mi conducta. Gracias. 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 Gracias.